Vecino, perdón que le moleste, pero tengo un asuntito que... Claro, Jaime, dime Es que... ¿Cómo le digo? Se cagaron en mi puerta Ay, ya se movió otra vez ¡Perro malcriado! No, vecino, es que la caca de mi puerta no creo que sea de su perro Es que verá, su perrito pesa como un kilo Y esa mierda debe pesar como mínimo tres Ay, es que le cambié a las croquetas Hasta le doliaba la pancita La verdad es que no creo que sea caca de perro ¿Cómo? Es más como de humano Hasta encontré unas colillas de cigarrillo a un lado ¿Qué ensinó, vecino? No, no, nada, pero... Ay, ¿y cómo le explico? También había una revista de aviones de guerra, como las que usted lee ¿Y usted cómo sabe que leo? Porque tienen en su mano Cualquiera lee estas revistas Sí, eso entiendo, pero... También había este cargador que dice Pedro ¿Mi cargador? Muchas gracias, vecino No sabía dónde lo había dejado El Bobby debió dejarlo en su puerta cuando fue a cagar ¡Perro malcriado! No, no fue el Bobby La vecina del quinto A lo vio todo Pinche vieja chismosa No le haga caso, vecino Pero tomó una foto Pero este güey no mide ni un metro Yo mido unos 70 Pues sí, pero porque está en cuclillas, cagando Y se le ve la cara Solo una camisa a cuadros Como la suya Pues porque están en promoción, todo mundo trae una Y el raso de caca que viene desde mi puerta hasta su casa Y termina en sus pantalones ¿Me está acusando de algo? No, no, pero a ver Escribieron con caca en mi puerta Esto es por Andrea ¿Y? Que Andrea se llame a mi esposa Y fue tu novia en la secundaria Su esposa anduvo con todo mundo, güey El mensaje fue escrito con los dedos Y tu dedo tiene caca Es chocolate Pero apesta a caca Chocolate barato Pero ahí tiene un grano de elote Es chocolate barato de elote Pruébalo ¿Ves? Es chocolate ¿Y por qué la mueca? Es chocolate amargo ¡Ya, cabrón! Estoy harto de que no acepten sus pendejadas Eche pendejo, me lleva la chingada Última vez que vuelvo a comprar este chocolate amargo de elote ¡No, Bobby! ¡Otra vez no!